En mi caso, esas palabras son Orgullo Reyes Heroles y me resultan especiales por lo que representa y significa para todos y cada uno de nosotros. Por los momentos vividos, durante tres años con los jóvenes que el día de hoy terminan su bachillerato, donde se educó y formó bajo el lema, en la escuela no se enseña a creer o no creer, se enseña a pensar por cuenta propia. Palabras del licenciado Jesús Reyes Heroles. Buenos días, honorable presidium. La comunidad educativa de nuestra institución se manifiesta complacida por aceptar la presente invitación, toda vez que ustedes representan a las más altas autoridades educativas de nuestro estado. Además, por ser testigos de honor de la entrega que hace nuestro bachillerato de una nueva generación de entusiastas egresados que aspiran a ser profesionistas destacados en cada una de las carreras que hayan elegido. A estos jóvenes que hace tres años llegaron temerosos y que hoy demuestran sus competencias y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Jóvenes que aprendieron a ser solidarios, a ser generosos, a ser responsables, a escuchar, a respetar, a compartir. A saber que cada acto que realizan tiene sus consecuencias. Aquí conocieron el valor de la amistad y en muchos casos, el amor. Todo esto los va a acompañar siempre, porque ya está en ustedes y forma parte de su personalidad. Ya lo mencionó Susani Hernández del Grupo 602 en la Gaceta de la Escuela. Ser Reyes Heroles es nunca darse por vencido. Sin lugar a dudas, el trabajo en equipo de los integrantes de este centro de estudios ha fructificado a través de 33 años. Lo demuestran los resultados en todos los aspectos que una educación integral puede prodigar. Desde la primera generación, en junio de 1987 hasta la presente, se han venido mostrando con satisfacción y orgullo los logros que cada una ha obtenido. Se puede hablar desde el ámbito académico hasta los deportivos, culturales, científicos y de emprendedores. Un claro ejemplo es la prueba Exani 2, como evaluación externa referente al desempeño académico y de competencias de nuestro bachillerato. Año con año se van superando las cifras en esta evaluación. En este ciclo escolar, la alumna Miriam Lomas Trinidad, del Grupo 604, turno vespertino, obtuvo el resultado más alto del Exani de nuestra preparatoria, con 1.252 puntos. Mientras que la alumna con más alto índice de aprovechamiento es Carla Sofía Castillo Sánchez, del Grupo 602, con un promedio de 9.9. Lo anterior es mérito indiscutible de las y los docentes, quienes celosos de su desempeño y en base a una constante actualización, han hecho especialidades, diplomados, maestrías, doctorados, además de ser evaluados por el servicio profesional docente, con resultados de bueno a destacado, lo que sin duda alguna beneficia grandemente a los alumnos y por consecuencia a la escuela que hoy cuenta con un nivel 2 del padrón de buena calidad. La generación 2015-2018, por iniciativa de todos los estudiantes, decidió que ésta llevara el nombre de su apreciado maestro Mario Cruz Palomino, quien por su gran trayectoria, por más de 26 años en este plantel y por su calidad humana, recibe este gran honor. Maestro Mario, felicidades por hacerse merecedor de esta distinción. Finalmente, a nombre de quienes laboramos en el bachillerato licenciado Jesús Reyes Heroles, les deseamos un venturoso destino, una vida de éxitos tanto académicos como personales, porque como dijo John Ruskin, educar a un joven no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía. Sin más, orgullosamente, Reyes Heroles. Muchas felicidades, queridos egresados.